Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fussbox Sounds. Hoy tenemos de invitado a Fussbox Sounds a Alan Follert de la banda Kekoyama. ¿Cómo estás, Alan? Bien, gracias. Gracias por venir. Me costó un poco, me tuve que mandar 100 mails, pero aquí te tengo por fin, para que nos muestres tu joyita. Oye, pero antes quiero dar gracias, no sé si te han dado cuenta, pero estamos grabando desde otro lugar hoy. Estamos en la sala de ensayo de la banda Sin Remedio. Muchas gracias, Talo. Estoy muy feliz de que por fin hayas venido, porque tú has comprado hasta ahora, has encargado hasta ahora uno de los instrumentos más increíbles que ha llegado a la oficina de Fussbox. Y quiero que tú mismo lo presentes. Bueno, este es un Rickenbacker 4003, una joya para mí. Siempre pensé en algún momento voy a tener este bajo. ¿Pensaste que iba a ser tan luego? No, no. Dije, mira, cuando tenga 60, 70 años voy a tener ese bajo, pero dije, no me lo voy a poder, ni siquiera. ¿Qué bajo tenías tú antes? Tenía un Samick del año 90 y tanto. No era tan mal bajo, pero me pasé a un Ferrari. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado este bajo? Bueno, primero a mí me gustaba mucho este bajo porque la música que yo escuchaba, que era como cuando más chico, o sea, cuando era chico, Pink Floyd, Los Beatles, qué sé yo, tenían una sonoridad diferente el bajo. Y yo decía, ese sonido me encanta. ¿Tú sin saber que era un...? Sin saber que era este bajo. Entonces, claro, después poco a poco me empecé a averiguar. Y este bajo lo ocupaba, no sé, Roger Waters, los primeros discos de Pink Floyd, que justamente son los que más me gustan de toda su discografía, porque después se cambió Fender, qué sé yo. Pero esos discos son los que más me gustaban. ¿Y cómo sonaba el bajo? Y era este. Y hay algunos discos, los últimos discos de Los Beatles, también McCartney grababa con un 4001. Grababa, sin embargo tocaba con el violín, en las presentaciones, qué sé yo, pero este era el sonido que yo esperaba. Antes de que pasemos a las características especiales del bajo, quiero escucharlo. Ah, ya. Algo así. Del 2005 en adelante, agregaron este famoso switch, donde tú puedes elegir de alguna forma tocar así o así. Escuchemos la diferencia. ¿En qué lo pusiste? Ahí está en vintage. Si te fijas, es como medio distorsionado. Se distorsiona un poco. Ese es el sonido relativamente nuevo. Que es menos distorsionado. Sí. Lo otro también es que tiene cápsulas por separado, con su volumen y tonos diferentes. O sea, por ejemplo, esta. Yo ocupo la cápsula que es de acá, que es la brillante. Ahora voy a ocuparla con graves. Y al medio, cuando ocupo las dos. Lo que vimos al principio del video, la apertura del video, es la canción Resiste, que es parte del tercer disco de Kekoyoma, que aún no sale. ¿Tienen fecha ustedes? No nos queremos poner fecha, pero antes de la gira debería ser. Ya. Bueno, y parte de este tercer disco, pues queremos escuchar algunas cosas. Voy a tocar una que se llama Pilla Papá. Ya. Ya. Y esta es una canción que va a salir en una película chilena que se llama De repente, que es de Nerco. Y nos pidieron hacer una canción donde nosotros estamos tocando en una fiesta. y dice más o menos así. No voy a cantar, pero... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que tienen que estar atentos. Oye, cuéntame, porque ustedes tienen una propuesta en escena que es increíble, muy distinta, muy divertida, muy entusiasta. ¿Cómo la describirías tú? Es que mira, partió muy extraño porque nosotros teníamos una sala de ensayo que era antes una sala de ballet. Entonces un día dijimos, toquemos frente al espejo, empezamos a tocar, a tocar y empezamos a hacer muecas, qué sé yo, bailes para allá, para acá, hagamos coreografía, ya, todos para allá, todos para acá, agachémonos, qué sé yo. Entonces al final nos matábamos de risa. Era una terapia para nosotros, los ensayos, no sé, veníamos de las pegas, qué sé yo, de clases, qué sé yo. Veníamos a ensayar y a mirarnos en el espejo mientras tocábamos y a cagarnos de la risa. Entonces decidimos en ese momento hacerlo en vivo. En el fondo es profundizar un poco la temática que estamos diciendo con ciertos momentos. O sea, hay partes donde simplemente nos agachamos porque la música nos lleva a que todo se comprima. Y luego que nos paremos y saltemos porque está la música en ese sentido. Entonces nos vamos fortaleciendo. Y bueno, usamos disfraces, tenemos peluca, instrumentos de todo tipo. Oye, y ustedes, ¿de qué bandas se nutren? Así como, ¿de dónde sacan, no sé, inspiración o algo que les guste y quieren aplicarlo en su banda? Es que cada uno escucha su propio... ¿Qué escuchas tú entonces? Yo, por ejemplo, escucho, bueno, ahora estoy escuchando música chilena, la Evelyn Cornejo, la Floripondio, y de afuera Café Tacúa, me encanta, Gol Bordelo. Y bueno, y antes de tú, escuché mucho a Faith No More, Red Hot, qué sé yo. Oye, Faith No More, me voy a quedar ahí porque tú, bueno, ustedes como Keiko Yuma han hecho ya seis giras a Europa, desde el año 2006, más o menos, casi prácticamente todos los años han viajado a Europa, y compartieron un escenario con Faith No More. O sea, compartimos escenario, o sea, festival en el fondo cartel, estaba Franz Ferdinand, estaba Skrillex, y la primera vez fuimos así como, ya, vamos a ver qué pasa. Y terminamos tocando mucho más de lo que esperábamos, seguimos yendo a tocar año a año, nos ganamos un premio por ahí entre medio, un proyecto. Y esto es puro autofilanciamiento, o sea, nadie a usted le dio un pasaje y... Hay gente que cree que nosotros somos medios cuicos y cosas así, y en realidad no han visto y, no sé, yo, por ejemplo, estuve un año y medio pagando un pasaje, así en cuotas, para la cagada. De nunca. Así, pero, así, como eran como catorce cuotas. Y es porque, de alguna forma, nosotros tenemos nuestro norte, así, vamos fijo para donde queremos, y lo vamos a hacer como es el lugar. No, y eso es bueno también que se sepa, porque también es como un incentivo para otras bandas, que de repente creen que no, que es imposible, que si no tenés pituto no lo podías hacer, o si no conocís a alguien, pero ustedes pescaron sus cuestiones y se fueron. Y, como te digo, nosotros tenemos las cosas súper claras y lo que queremos, y lo vamos a hacer cueste lo que cueste. Así que suframos después seis meses. Pero al final todo vale la pena. Sí, todo vale la pena, porque ahora las últimas giras han sido increíbles, o sea, de pasar de tocar en bares, que aún lo hacemos, ya pasamos a tocar a festivales medianos, incluso el año pasado tocamos en un festival gigante. Y eso ya, eso nos llena así como de orgullo, de sacrificio, qué sé yo. Entonces, bueno, voy a tocar una canción que siempre nos piden, que es medio emblemática ya, que se llama Vieja Julia. La Vieja Julia. Voy a tocar solo un pedacito, pero para que más o menos vayan saliendo. Está dedicada a nuestras vecinas de antaño, siempre hay vecinas locas por ahí. Voy a tocar solo un pedacito. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Qué más? No sé, Tolo, MySpace Eso. Como habíamos dicho en un principio Tenemos concurso Y vamos a regalar Los dos discos De Kiko Yuma El primero que es El más hueón de los caminos Y el segundo que es Bienvenidos al Sur Vamos a tener dos ganadores, ¿cierto? Ya, hagamos eso Así que, Alan Yo creo que tú lances la pregunta Y tienen que responder En los comentarios del video en YouTube ¿Ya? Y de ahí los primeros dos Que respondan correctamente Se llevan los dos discos de Kiko Yuma Y la pregunta dice más o menos En la entrevista toqué Pedacitos de canciones Pero hay uno que Que pertenece Que va a pertenecer a una película Llamada De repente Toqué un pedacito de esa canción Y me gustaría que me dijeran Cuál es el nombre de esa canción Ese sería el concurso ¿Y es de alguno de estos dos discos o no? No Es uno nuevo Pero ya la pueden encontrar en internet Una presentación en vivo Ya, así que ya saben Cómo se llama el tema que tocó Alan Que va a formar parte de la película De repente De repente Dije el nombre Sí, él dijo el nombre en el video Así que pueden Echar para atrás el scroll O acuérdense Si lo dijo Forti, claro ¿Ya? Ya chicos Así que Los primeros dos Se ganan Un par de discos Gracias por visitarnos Muchas, muchas gracias Por suscribirse a nuestra cuenta de YouTube Estamos increíblemente felices Mucha gente se ha suscrito Nos ha hecho Escríbanos Mándenos un comentario Nosotros siempre lo estamos leyendo Y sigan haciendo Así que Alan Muchas gracias A ti Chao Chao Nos vemos Buenos días Chau 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 Chau